Hola, buenas tardes amigos. Aquí estamos una vez más en Cocinando con Susi. Les traigo un guisado de puerco con chile colorado. Espero que sea de su agrado y que lo puedan disfrutar con su familia cuando se pongan a cocinarlo. Los ingredientes son estos. Dos libras de carne de puerco. Ya lo corté en trozos. Un cuarto de cebolla. Siete chiles guajillos. Le voy a poner tres de los... ¿Cómo se llaman estos? Los serranos. Dos ajos. Traigo mis manos limpias. Dos ajos. Y tres tomates. Son siete chiles guajillos. Ya están un poquito remojados, pero ahorita los vamos a poner a cocinar. Y vamos a ponerle un poquito de caldo de pollo y sal. Bueno, primero vamos a poner a... A cocer nuestros chiles. Bueno, ahora vamos a agregar nuestra carne a cocinar. En lo que nuestro... En lo que el chile se coce. Con los tomatitos, lo que es para la salsa. Vamos a cocinar la carne. A ponerla a dorar. Y vamos a ponerle un poquito de comino a nuestra salsa. Y vamos a ponerle un poquito de comino a nuestra salsa. Y aquí tengo caldo de carne de res. De puerco, perdón. Que cociné ayer. Entonces la carne, el caldito de la carne lo reservé. Y es el que vamos a usar ahorita para nuestro asado. Ustedes pueden ponerle agua si es de su agrado. Entonces, como este caldo ya trae un poquito de sal. Estos sobrecitos de caldo de pollo son un poquito suaves. Porque como tienen menos sal, bajos en sodio. Entonces vamos a ponerle... Voy a ver si lo necesita probablemente un poquito nada más. Porque esto ya trae sal. Pero vamos a ponerle un poquito de comino también. Bueno, aquí ya tenemos molido nuestra salsa. Entonces vamos a agregársela al asado. Es un asado de puerco. O guisado de puerco, como le quieran decir. Vamos a agregársela al asado. Para ya servir nuestro plato. Y vamos a ponerle un poquito del caldo de... Porque ya el chile, la salsa ya le... Yo a la salsa cuando la molí le puse del mismo caldo de carne. No la muelo con agua. La muelo con el caldo de la carne. Para que saque más saborcito. Entonces le vamos a poner un poquito más. Del caldo de la carne de... Es que yo tenía reservado de hace unos... De ayer, antes que la cocine. Lo reservo el caldo en el refrigerador. Entonces ya este guisado... Ahorita va a estar ya listo. Vamos a esperar a que hierva. Bueno amigos. Como pueden ver, ya nuestro asado ya está listo. El guisado de puerco. Miren, que rico quedó. Ahora vamos a servírselo a... Al señor de la casa. Que es el que está ansioso esperando su comida. Y ya vamos a proceder a preparar el plato. El arroz ya lo tenía listo porque... Tengo que prepararlo y que esté listo ya para cuando ya voy a prepararles un plato. Acuérdense que son dos tazas de agua por una taza de arroz. Miren, que quedó listo. Nuestro arrocito en guisado. Con sus tortillitas de harina. Como pueden ver, ya quedó listo. Nuestro guisado. Y está delicioso. Muy, muy rico. Bueno amigos, los invito para que se suscriban a mi canal. Le den like al video. Y espero que este video haya sido de su agrado. Y que lo pongan en práctica con su familia. Para que disfruten de un rico guisado de puerco con chile colorado. Los invito de nueva cuenta a que se suscriban a mi canal Cocinando con Suzy. Hasta luego amigos. Bye.